Una de las frases que dijo Mirta, que va de acá para allá y visita a todos los elencos, es No le tengo miedo al paso del tiempo porque ya me pasó. ¡Qué himno ya! Me pasó y lo vivía. Apera estaba muy contenta la producción que se juntó especialmente para esto. Nacho Viale, que lo venía armando y ya sabía que iban a firmar porque ellos querían más Canal 13 según Mirta. Y el tema del sábado a la noche, qué horario, hay otro programa que va a estar desde el sur, hay que ver qué horario va a ser Mirta como para que no se pisen los dos horarios. Son especiales una vez por mes. Ella va a hacer las cenas los sábados a la noche. Pero en realidad lo que ella quiere es hacerlo o lo que le ofreció el canal es cuando ella quiera. O sea que depende de Mirta, si ella quiere hacerlo todos los sábados, todos los sábados. Si lo quiere hacer cada 15 días, cada 15 días, todo especial es especial. Se habla de una apuesta. Arrancan los almuerzos en marzo, no el 2 porque es fin de semana largo, pero podría ser el 9 y si no llega en el 16. Y hay una apuesta, Susana, que viste que está a la nata los domingos. Sí. Bueno, hacer un previo a la nata, una comida o un programa antes a la nata. Es muy bueno, que lindas ideas. Que el fin de semana tenga cosas. Este canal se viene con todo, yo sé lo que les digo. Se viene calentito Canal 9 para los fines de semana.